Urbana Play Music presenta Resident Hernán Cataño Sábados a la medianoche Cada semana, nueva música de todo el mundo Resident Hernán Cataño Un artista Urbana Play 104.3 Volve a escuchar Resident En nuestro canal oficial de YouTube Ver la lluvia de Netflix Verla Gracias por ver el video. 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 Don't you Resident do Resident do 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 Ya la haití, lo deje, lo deje, lo deje, lo deje Lo deje, lo deje Lo deje Lo deje Lo deje Lo deje Lo deje ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.